Hola, buenas a todos. 120 horas de partidas, maravilloso. Y vamos a jugar a Persona 4 Golden. El último día lo dejamos en... Giros de guión. Giros... Y demasiado volumen, vale. Y giros argumentales. El último día nos salieron como 100.000 alertas. Así como... ¡Uah! ¡Uah! ¡Guarda el juego! Giros argumentales. Cuidado. Ojo, cuidado. Van a pasar cosas, por fin. ¿Te acordabas que había historia en este juego? Creo que no. Así que te avisamos. Cuidado que hay historia. Así que eso. Pues eso. ¡Ey! Aquí hay un artículo sobre la niebla. Vale, bajar el volumen de más. Un cuento término medio, vale. Algunos especialistas están... Están haciendo públicas sus... Preocupaciones sobre esta niebla. Sobre que esta niebla podría contener sustancias nocivas. No. No son especialistas si te dicen un término vago de mierda como ese. No son especialistas. Son mamarrachos que han debido robar alguna bata en alguna parte para salir en la foto. Como los de los anuncios científicos, que no son científicos ni son nada. Es literal y absolutamente imposible que te digan puede que sí o puede que no. O lo saben o no lo saben. Y esto me toca la moral muchísimo. Más y más ciudadanos están pidiendo una investigación sobre la causa de la niebla y los hechos que le conciernen. En 2011, que es cuando transcurre el juego este, no me creo que es como... Uy, no sabemos qué tiene la niebla, pero lo has analizado, lo iba a hacer, lo tenía en la lista de tareas, pero tenía que sacar a pasear al perro. Y luego mi señora me dijo que fuera a comprar el pan. Entonces ya no me dio tiempo. En dos semanas que llevamos de niebla o algo así. No me cabe en la cabeza. Aunque el gobierno ha comenzado una investigación preliminar, sabes ahora. Muchos sienten que las causas... ...podrían ser difíciles de... ...determinar. Ah, ¿es esta niebla realmente peligrosa? Apenas ve gente andando por la ciudad últimamente y... ...o aquí, tampoco. Todo el mundo tiene demasiado miedo de la niebla para salir mucho a la calle. Parece mucho como la niebla del otro lado. Pero aparte de eso, no tengo ni idea. Aquí hay otro... ...asunto de interés. Es un sumario de la carrera de Namatame con detalles sobre el caso. El sospechoso tenía una relación... ...extramatrimonial con la primera víctima. Parece que... ...fue asesinada por problemas de pareja. Y por motivos... ...y lo que es... ...problemas de pareja... ...puede que... ...sepamos bastante. Además en abril... ...el cuerpo de Misaki Konishi fue descubierto. La policía... ...está buscando un motivo por el asesinato. En julio, un chico que vivía en Inaba... ...hizo... ...ejecutó un asesinato... ...en plan copia. El chico pensaba inicialmente... ...se culpable de todos los asesinatos... ...pero después... ...la suspición fue tirada a Namatame. El mes pasado el sospechoso intentó secuestrar... ...a una chica de 7 años en Inaba... ...resultando en su arresto. Parece que Namatame todavía está confinado en su cama de hospital. Así que... ...una interrogación todavía no ha comenzado. Parece que Namatame todavía está confinado en su cama de hospital. Así que más... ...interrogatorios... ...han... ...así que... ...futuras interrogaciones todavía tienen que comenzar. Así que por fin ha terminado. Han pasado un montón de cosas. Salvo... ...que hay... ...niebla... ...que se parece a la del otro lado... ...y puede o puede que no... ...haber... ...sacado a Namatame de la televisión... ...puede que sea la causante... ...o... ...o... ...a cualquier otra cosa, pero... ...sí, Yosuke se ha terminado. Pero todo lo que queda es que la policía... ...cre... ...haga... ...eh... ...sí, que la policía construyó un caso... ...para Namatame, ¿verdad? ¿Pueden probar algo? O sea... ...los asignatos fueron en otro mundo. Confesan a Namatame... ...o... ...nuestro trabajo aquí... ...ha terminado. No hay ningún giro argumental... ...en ninguna parte que me vaya a decir lo contrario. ¿Verdad que sí, Yosuke? ¡Trabajo hecho! ¡Ya está! ¡Buen trabajo equipo! Vámonos cada uno a nuestra casa. Y yo me voy de la ciudad. ¡Que os peten! ¿Pueden probar algo? ¿Confesarán a Namatame? ¡Oh! ¡Nuestro trabajo ha terminado! ¡Buen trabajo chicos! ¡Vámonos! ¡Definitivamente hemos terminado! ¡Totalmente terminado! ¡Totalmente terminado! ¡Sí! ¡Estoy seguro que podemos dejarle el resto a tu tío! ¡Cosa que honestamente podíamos haber hecho desde el principio! ¡Solo hubiera que haber hecho! ¡Mira! ¡Tío! ¡Una tele! ¡Uuuu! ¡Esto no es normal! ¿A que no? ¿Quieres poderes mágicos? ¿Que te ayudarán a resolver el caso? ¡Pero en lugar de eso te voy a ocultar pruebas! ¡Y todo! ¡O sea que guay! ¡Pero las cosas que decía eran obviamente todas una locura! Si dice algo del mundo de la televisión podrían considerarle mentalmente inestable Pero si le consideran mentalmente inestable, lo peor que puede pasar es que pase el resto de sus días en un manicomio como los locos, con un buen nuevo traje, con las manos atrás a la espalda, y en una habitación, con servicio completo, acolchada hasta el techo. O sea que... casi es peor que la cárcel. De hecho bastante probable sea peor que la cárcel. Pero... eh... además... he oído... Hoy antes que si la policía no tiene suficientes pruebas, será difícil... hacer un caso. Crear un caso. Si solo tuviéramos alguna forma de... demostrar que el otro mundo existe, quiero decir. Algo que... alguna forma de... poder por ejemplo entrar. Que estuviera en algún sitio fácilmente accesible, como por ejemplo en cada casa. Sí, hay muchos casos por el estilo. Y... culpables por el estilo. Es el... eterno dilema de los investigadores de escenas del crimen. Así que aunque lo atrapen, la ley no puede hacer nada. Es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Qué demonios pasa con eso? Todos sabemos que lo hizo. No... podemos dejar que un maníaco... que piensa que salva a la gente matándola... esté libre por las calles. Sea mejor no... descartar algo así de serio. Que no descarten algo así de serio por algunos problemas mentales. Bueno, da igual. Saki-senpai. Saki-senpai. Solo te recuerdo cuando me conviene. El resto de las veces hago muchas mamarrachas. No, no solamente ella. O ese anunciador. Incluso King Moron es su culpa. No, no solamente ella. O esa reportera. Incluso King Moron. Es culpa suya también. Bueno, técnicamente. Si no hubiera sido lo que ha hecho, nadie hubiera intentado un copycat killing. Aunque ella estaba mal de la cabeza del otro también, pero bueno. Si no hubiera sido por lo que hizo, nadie hubiera intentado hacer un crimen... Copia. También es culpa suya que Nanako-chan está en el hospital ahora. ¿Recuerdas que hiciste una promesa con Nanako de comprar un nuevo kotatsu? Un momento un poco raro para recordarlo, pero vale. No lo habíamos comprado ya. ¿Qué pasa? Estamos todos deprimidos por el hecho de que a lo mejor no va a la cárcel Namatame y eso, chie. A ver, apunta, a ver si un poquito de... Pabila. ¿Le dices a los otros? No, pero específicamente preguntaba a mí porque estoy súper preocupado por el kotatsu porque el resto me la sopla, aparentemente. ¿Le dices a los otros tu promesa? La promesa que hiciste con Nanako. ¿Un kotatsu? Oh, entonces ¿por qué no vamos a echarles un vistazo ahora? Sé que Nanako se... emocionará, pero bueno, se alegrará, si llega a casa y encuentra un nuevo kotatsu. Tío, ¿por qué no me lo has dicho antes? La... Estación de invierno, la... Sí, la estación de invierno está llegando y acabamos de recibir un montón. Está bien, a la sección del hogar por Nanako-chan. Fantástico, que pronto ha cambiado el ambiente. Nanako no la hemos visitado una puñetera vez. Si vamos a comprar un kotatsu, será mejor que compremos unas cuantas naranjas para completar el set. Porque... Sí, es un cliché porque es cierto, maldita sea. Porque, no sé, es la imagen esa de poner naranjas encima del kotatsu, que no sé muy bien de qué va, pero vale. El mejor complemento para un kotatsu sería una manta eléctrica. No, manta eléctrica no, creo que es como una alfombra eléctrica que se calienta, no sabía que eso existía. Va, da igual. Tío, tanto... Tanta fuerza, tanta energía... Reventaría el... La resistencia en el momento que intentes... Calentar algo. ¿Calientan la comida en el kotatsu? Sí, nunca he usado un kotatsu antes, ¿verdad, Ted? Sí, nunca he usado un kotatsu antes, ¿verdad, Ted? Está... Calentico... Y a gusto. ¿Todavía me puedo quedar aquí? ¿Todavía me puedo quedar aquí? Vosotros mantuvisteis vuestra promesa conmigo, así que debería... Irme volviendo. Pero no quiero irme hasta que Nana-chan mejore. Por supuesto que te puedes quedar, ¿cuántas veces tenemos que decirte esto hasta que te entre en la cabeza? Nanako-chan estaría triste si no estuvieras ahí cuando se despierte. Pero... No pude salvar a Nana-chan. Pero no pude salvar a Nana-chan. No seas tonto, la salvamos juntos, aunque aparte no participaste en esa partida, pero da igual. Atrapamos al asesino, tío, no hubiéramos podido hacer eso sin ti. ¿Teddy? No deberías hablar de esa manera cuando Nanako-chan aún está luchando. ¿Recuerda que...? Pudimos escapar de esa mazmorra gracias a que te llevamos a la partida posta, porque si no, no me quedaban gojo-emes. Eres literalmente tan útil como un gojo-eme, Teddy. No podíamos haberlo hecho sin ti. Quiero decir... ¡Teddy! No deberías hablar de esa forma cuando Nanako-chan todavía está luchando. ¡Dios! ¡Dios! ¡Puedes quedarte aquí! ¡Vente a mi casa! ¡Hombre, sitio tenemos! Pero... ¡No subas a mi habitación! Y si oyes que vengo con otra persona, definitivamente no subas a mi habitación, ¿sabes qué? ¡No te vengas a mi casa! Puedes quedarte aquí, en casa de... o sea, en este mundo, o puedes venir a mi casa. ¿Por qué no? Sí, coño, sube, coño, que ya tiene el sitio. Seguro que lo guarda en el armario como un trapo montado con el traje de peluche. ¿Qué hay más? No estoy seguro. Está reñido. Creo que hay más unos. Pero por poco. Puedes quedarte aquí, en sitio no definido, que definitivamente no es mi casa. ¡Sensei! ¡Estoy tan... conmovido! ¡Sensei! ¡Estoy tan... conmovido! ¡Sensei! ¡Me cago en tu padre Teddy! ¡Me quedaré a tu lado hasta que Nanachan vuelva a casa, Sensei! ¡No! ¡Oh, es cierto! ¡No hay nadie salvo tú en tu casa! ¡Y está bien! Aunque si me haces la compra de vez en cuando, la nevera hace mucho que no hay nada. ¡Pero aún así! ¡No, es cierto! ¡No hay nadie en tu casa! ¡Ya! ¡Pero aún así! ¡Hey! ¿Por qué no? ¡Escogemos un regalo de Navidad para Nanachan, ya que estamos! ¡Oh! ¡Es una genial idea! ¡Estoy seguro que estará fuera del hospital hasta entonces! ¡Oh! ¡Es una genial idea! Estoy seguro de que saldría... ...habrá salido del hospital para entonces. Está bien, pero nada de apuntárselo a Yosuke... ...esta vez. ¡En serio! Nos queda... ...claro ese asunto, ¿verdad? ¡Oh, venga! ¿Por qué haríamos algo como eso? Tío, la ropa que le comprasteis a este tío... ...casi me meo en los pantalones cuando vi la factura. ¿Cuántos días crees que tuve que trabajar para pagarlo? Bueno, no puedo hacer nada si Junes... ...sube... infla los precios de las cosas. Bueno, supongo que... ...tienes que esperar... ...es... ...era de esperar. ¿No es como si Chie San nunca hubiera tenido la ocasión de comprar... ...de ayudar a comprar a un chico antes? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Que poco le dura la depresión, joder. Venga, nenas... ...nena... ...no luchéis por mí. ¡Quédate fuera de esto! ¡Oh! ¡Hace tiempo! De hecho, en su enlace social creo que no se llegó a reír... ...como una hiena ninguna vez. ¡Los dejamos a ellos y pensamos de un presente para Nanako-chan de nuestra propia! Ah, dejémosles aquí... ...y pensemos un regalo para Nanako-chan nosotros solos. ¿Pero qué querría una chica de su edad? ¿Me vais a hacer elegir otra vez? ¿Qué crees que Nanako-chan le gustaría más a Nanako-chan? ¿Qué crees que... ...le gustaría más a Nanako-chan? ¡Un videojuego! No tenemos consola que yo sepa Un, salvo que sea una máquina de esas portátiles Con el juego ya incluido de estas barateras Un muñeco de Jack Frost Definitivamente pienso en Nanako y no en mí O una muñeca de Reset Fabuloso Videojuego, Jack Frost O muñeco de Reset Una muñeca de Reset Muñecas de Reset es raro ¿Hay muñecas? Figuras de las ídolos en Japón No sé para qué pregunto, estoy seguro de que las hay Definitivamente es para Nanako y no para mí Un muñeco de Jack Frost Que por algún motivo es una cosa que existe Por algún motivo Es una cosa que existe en el mundo este Jack Frost en el mundo real Como figura para todo Sí, esa Blanca y Redondada forma es la mejor Un peluche es El camino a seguir Está bien En cuanto Nanako-chan salga del hospital Haremos una fiesta en tu casa Porque siempre Sí Y nosotras haremos el pastel Por supuesto Hagamos que sea un pastel para recordar Eso no me cabe duda Oh no, no lo vais a hacer ¿Estáis intentando enviar a Nanako-chan de vuelta al hospital? Ah, es verdad No estaba en auto en todo ese asunto Es Adachi Hola Soy Adachi Quiero que estés calmado Y que te calmes y me escuches ¿Vale? La condición de Nanako-chan de repente ha empeorado El doctor dice El doctor quiere que vengas al hospital inmediatamente Estaremos esperando Giros argumentales Venga, vamos Como lo habéis oído Lo tenía puesto en altavoz Giros argumentales para todos Uh, música tétrica Hospital municipal de Inaba Habitación de Nanako Dojima escucha la explicación del doctor Ha habido Como gritos O voces elevadas Gente hablando Supongo que sea como gritos Por el hospital Durante un tiempo Doctor La niebla es venenosa ¿Verdad? ¿No está llena de virusos? ¿O sí? ¿De virus es? ¿Virus? ¿Qué pasa? Lo has dicho en la televisión Tiene que haber una vacuna O algo Para ella Calmaos Por favor Solo es un rumor No me digas Calmaos Estás mentira No me digas Que me calme Estáis mintiendo Sabemos que tenéis Medicina para esto Solo vais a quedaros ahí Y ver como morimos ¿Por qué haríamos algo como eso? Alarma social Vaya una conmoción ¿Qué demonios se supone Que significa eso? No puede ver El dolor que está pasando Todo lo que podemos hacer es Estar pendiente De su condición Mirarla de cerca Dojima-san Tienes que Volver a tu No me importa una mierda ¿Yo? Haz algo sobre Nanako Haz algo con Nanako Has roto Se ha saltado los puntos Dojima-san Simplemente sálvala Por amor de Dios Salva a Nanako Lo haremos lo mejor Que podamos Lo que no sé es que hacemos dentro Os tengo que pedir Que permanecéis fuera Por el momento De hecho no sé Por qué estamos dentro Esto solo puede empeorar Da igual Vámonos Si de repente ha empeorado Estar aquí dentro Se supone que es peor Pero bueno Nanako Nanako Una enfermera Acompañó a Dojima De vuelta a su habitación Y nosotros Al pasillo Que no tenemos memorizado ya Hey ¿No puedes hacer algo? Es verdad Tú no tienes revivir Y tú también Eh Joder Yukiko Si tenéis curas A casco porro Haced algo copón No puedes hacer nada Todo esto tiene que ver Con el mundo Del que vienes No puedes Inventarte algo Estoy pensando Estoy pensando Pero Tengo objetos para Puedo darle Puedo darle Un guardián A lo mejor Cuela Mierda Porque esto tiene que pasar A una Cría pequeña Como ella No puedo Perdonar Esto Calma Calmate O calmaos Que más En general Y todos Nos sentimos Igual No puedo Perdonar esto Cálmate O Todos nos sentimos Igual Que tampoco Es decir Realmente nada Demasiado Demasiados Giros Argumentales No me lo comprende Mi mente Demasiado argumento Vamos a calmarnos Un poquito ¿Cómo se supone Que esté calmado En un momento Como este? Se supone Que familia Mía Y el protagonista Está bastante Indiferente Con toda la situación Y Naoto me está Robando la postura La tengo patentada Así que Muy mal Naoto No puedo creer Que esto Este pasando Nanako Chon va a estar bien ¿Verdad? Toca los huevos Que sigan diciendo Que la niebla Lo dejen Como un concepto Que no lleguen A especificar Si es bueno O malo Me toca los huevos Porque Si la niebla Realmente es mala Explicaría Por qué Empeoraron Anako Pero bueno ¿Todavía estáis aquí? ¿Cómo le va Dojima-san? La herida Se la ha vuelto A abrir Le están tratando En su habitación Ahora mismo Oye Y toda la conmoción Que había por los pasillos ¿Dónde se ha ido? Por cierto Que habéis enviado Los swats ¿Ha habido algo De suerte En la investigación Con Namatame? Al respecto De eso No voy a Suavizar Las palabras Vamos a Pasarlo mal Para Hacer que Ninguno De los cargos Salgan adelante Digamos ¿Qué significa eso? He hablado con los chicos De la comisaría Comisaría Y será casi imposible Encontrar alguna forma De que le encuentren culpable En un juicio Especialmente dado el motivo Por el que lo Quitamos de nuestra lista De sospechosos En primer lugar Oh sí Algo sobre él Teniendo una Ay joder ¿Cómo se llaman Las Lo de que estaba En otro sitio Cuando pasó El asesinato Que realmente No vale para nada Porque la gente Se muere unos días después Dentro de la televisión Pero Pollas Efectivamente Porque tenía Pollas No ¿Cómo se llama? Joder Al Alevay Coartada Odio cuando pasa eso Vale Algo sobre él Teniendo coartada Oh sí Y todo el ángulo Ese sobre Que meta la gente En televisión En la televisión No hay Absolutamente Ninguna forma Definitivamente Demostrable De ninguna De las maneras Jamás De probarlo No hay forma De que eso Se mantenga Que eso Lo puedan aceptar En juicio Algo que metamos La puta mano En la televisión Protagonista Sácatela Del bolsillo Nadie se creería Eso Si el protagonista Es bastante selectivo En donde Mete las manos Pero bueno Lo que el público Quiere Es cuando Donde Y como Mató Namatame A esa gente Y Dojima-san Lo sabe Bueno No estás Tú Muy calmado Al respecto Solo te estoy Contando La verdad ¿Y te haces Llamar A ti mismo Policía? ¿Eh? Tú no odias A los polis Si quieres ver Esas cosas Con tanta ansia Te las mostraremos Apesura Si traes una televisión Aquí Maitasea Kanji Está resumiendo Una sola frase Todos los problemas Que tengo Con el juego Básicamente El hecho De que no Metamos nosotros La puta mano En la televisión Cuando hay Centenares A nuestra disposición En casi todo momento Ey, detente ¿Qué de Una enfermera? No la has visto nunca Está la familia De Nanako-chan Aquí Apresónate dentro Por favor Habla con ella ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? No Nanako-chan No Nanako-chan Hablar Ok Papi Estará aquí pronto Estará bien Todo estará bien O aguanta ahí Llegará pronto Todo va a salir bien O aguanta ahí Si hubiéramos comprado La máscara de gas Esto no hubiera pasado Ya lo sabía yo Llegará pronto Llegará pronto Aunque En tu enlace social Todavía no hemos arreglado Los problemas Que tenías con tu padre Y eso Pero bueno Cuando pitas la cosa Es buena Es buena Es que todo va a salir bien Definitivamente Nanako-chan Nanako-chan ¿Nos puedes oír? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Tu hermano mayor Está aquí contigo Simplemente aguanta ahí Aguanta ¿Qué le estás tocando? ¿Dónde está Dojima-san? Le estamos llamando Estamos buscando Haciendo que beca ahora mismo Uh, un nuevo ángulo de cámara ¿Cómo está Nanako? ¿Cómo está Nanako? Anda, coño Tiene los ojos abiertos ¡Doctor! Hermano Mayor Estoy aquí Todo saldrá bien O tu padre está viniendo Si solo pudiéramos utilizar Los poderes de la persona En el mundo real Todo esto sería mucho más fácil Estoy aquí Todo saldrá bien O viene tu padre Enseguida Estábamos ya aquí Literalmente estaba al lado de la puerta Estoy aquí Coge la mano o algo Por Dios Sácate la mano del bolsillo Y métela en la puta televisión No, pero Yo qué sé Ah, menos mal Ha desarrollado Capacidades humanas Está aprendiendo poco a poco Tengo miedo Hermano mayor Papi Cuando tiene los ojos tan abiertos Queda raro En el propio modelo del personaje Bueno Hemos jodido un enlace social Eso pasa por no tener expresión antes Aunque tampoco hubo muchas formas de hacerlo Pero da igual Bueno Hay un enlace social que hemos jodido Maravilloso Y es lo único que nos importa Básicamente Nanako 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 Lo siento, señor No Vais a turnar Ah, no Maldita sea Eso Nana-chan Nana-chan No spoilers No spoilers Hicimos Todo lo que pudimos Pero Todavía no Sabemos por qué Qué causó esto Mentira Es imposible Que no hayáis analizado la niebla Y no sepáis qué coño tiene O si hay algo Que no sepáis que tiene Decir realmente Esta niebla Es que tiene algo Que no sabemos qué es Eso Lo de la niebla Me mosquea Que sean tan vagos Uy, no sabemos ¿Cómo no lo sabes? Y a lo mejor Tendría que estar Quejándome de otra cosa Que se ha muerto Nanako En lugar de Que me expliquen Un oro de la niebla Pero da igual Es que me jode Nanako-chan A menos Ha tocado la cara Ese hijo del maquillaje Dojima-san ¿Qué era esa cara? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Ah, espera Nanako-chan Se ha... Pero entonces ¿Dónde va Dojima-san? Su habitación no está por ese lado Espera un momento Por ahí se va Senpai 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 Hay cosas que no tengo Por qué traducir Pero La costumbre de decir Todo Dojima-san Puede que haya ido A por Namatame Adachi-san Dijo que le admitió En este hospital Dudo que haya más De un hospital En este pueblo Lucha Pero vale ¿Le has...? ¿La habéis traído Al mismo hospital? Por amor de Dios Es el sospechoso del caso ¿Por qué te estás cabreando conmigo? ¿Por qué te estás cabreando conmigo? Este es el hospital más grande Y no está en condición De que le transporten ¿Por qué no dijiste nada? ¿Dónde está su habitación? ¿O todavía está vivo? Claro que está todavía vivo Nooo ¿Por qué no has dicho nada antes? ¿Dónde está su habitación? ¿Y? ¿Es que acaso está todavía vivo? Que claro que va a estar vivo Copón ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no has dicho nada? Aunque Dojima lo sabía Pero también es parte del cuerpo de policía Pero vale Simplemente dinos dónde está de una vez Dojima-san Dojima-san Va de camino ¿Verdad? Si no No sabemos qué le va a hacer Si no le detenemos Kanji-kun Kanji-kun No quieres decir No es difícil de imaginar Espera un momento ¿De qué estamos hablando en serio? Suéltalo ¿Dónde está su habitación? En el piso El piso superior En la Segunda Joder En la segunda ala de tratamiento En la habitación más al fondo Pero hay un guardia de policía Mientras tanto En la habitación del hospital de Nanako Yo Siempre estaba vigilando a Nanachan Eso requiere una explicación, Teddy No era consciente De ese hecho Y es raro Y no sé si me fío de ti del todo todavía Siempre estaba vigilando a Nanachan Qué significa siempre Y aún así no pude salvarle Salvarla ¿Qué pasó en mi mundo? Y pasó en mi mundo Aunque yo era el único Teddy en ese sitio Yo Aún así no pude hacer nada Yo Demidos Naoto la echaron del caso Soltarme Tengo que hablar con él Como ya le hemos dicho Sin permiso ¿Permiso? ¿Permiso? ¿Quién le dio permiso para matar a Nanako? Dímelo, eh A la mierda con todos ¿Cómo es que él está vivo cuando Nanako está muerta? ¡Déjame a Nanako! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ela es todo lo que tengo! ¡Devuélveme a Nanako! ¡Devuélvemela! Ella es... Ella es todo lo que tengo Ella es... La única en el mundo Llama a un doctor ¡Soltarme! ¡Necesito! ¡Hostia puta! ¡Dojima-san! ¡Rápido! ¡Déjalo a su habitación! ¡Voy a alertar a los doctores! ¡Rápido! Lleva a la situación Iré a alertar a los doctores A los médicos Tampoco se está resistiendo tanto Pero también Está... Troceado por dentro Y sin embargo No hay nadie vigilando ahora ¿Dojima-san? ¿Era seriamente va a...? ¿Dojima-san? ¿Iba en serio a...? Su única hija está muerta Nada me sorprendería Dojima-san probablemente sabía Que no hay ni idea Que Namatame se convirtió Dojima-san probablemente sabía Que había pocas posibilidades De que Namatame fuera encarcelado ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mató a Senpai Y ahora a Namatame-chan Y el bastardo se va a ir sin pagar por lo que hizo ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¿Por qué? ¿Por qué es él el que se va a vivir? ¿Por qué todo el mundo? Se ha deprimido menos el puto prota ¿Por qué? ¿Por qué es él el que... Va a seguir viviendo? ¿Por qué es él el que va a seguir viviendo? ¡Uh! ¡Ruidos! Hola, enfermera Eso La ventana de la habitación está abierta de par en par ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Intentando escapar, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Estás bien o intentando escapar, ¿eh? No es mi turno Aunque definitivamente Los policías se han ido justo Mira, qué casualidad Esta creo que es la misma habitación que limpio yo siempre Reconozco el agujero en la repisa Intentando escapar, ¿eh? Tienes tu vida Y ahora además quieres tu libertad también Es tu culpa que Nanako-chan Este... Yo... Yo no lo hice Yo... O yo no ¿Las doce? ¿Es el canal de medianoche? ¡Ey! ¿No es este? No conseguí salvarla Es porque vosotros se entrometisteis en mi camino ¿Uuuh, otro Namatame? ¿Cómo? El auténtico está aquí Y ya hemos derrotado a su sombra No, ahora que... Lo pienso Namatame nunca se enfrentó a su otro yo Y tampoco... Fuimos testigos de que su sombra volviera a su cuerpo como una persona Tal vez por eso es por lo que estamos viendo Esto ahora Y muchas otras explicaciones Pero vale, me vale Quede He fallado Pero no fue mi culpa Y la ley no puede tocarme de todas formas ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso lo que realmente está pensando Namatame? Entonces no estaba loco ni nada Sabía lo que estaba haciendo A la mierda la ley Nunca olvidaré lo que hiciste Esto, por favor Deteneos ¿Para el qué? No hemos hecho nada ¿Para el qué? Si todavía no hemos hecho nada ¿O quieres que hagamos algo? Algo... Adecuado para un bastardo como tú Kanji Kanji Hacer lo que queráis Me odiáis porque la cría murió, ¿verdad? A mí no me importa Vivir o morir Es lo mismo para mí Me da igual Pero tú, tú eres distinto No puedes hacer tal cosa No te atreverías, ¿verdad? Te voy a decir una cosa Nadie me llama gallina Continuaré salvando a la gente Es mi misión 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 Dios mío Básicamente nos está diciendo que no tenemos pelotas Por favor Parar O para Quiere que paremos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? No podemos dejar que este bastardo haga lo que le parezca ¿No podemos dejar que este bastardo haga lo que le parezca? Aún así ¿Qué vais a hacer? No de manera que me voy a ir de aquí sin hacer nada Ni de coña me voy a ir de aquí sin hacer nada Lo entiendo, pero... Esta tiene que ser una suite de lujo La mayoría de las habitaciones de hospital No tienen televisiones tan grandes Con algo así en la habitación Este hombre podría escapar en cualquier momento Aunque una vez que entre Tal vez encuentre que no haya forma de salir Naoto, luego te explicaré Por qué tu argumento no tiene ningún sentido Pero... Espera un segundo ¿No quieres decir...? ¿Lo dices en serio? Simplemente vas a darte la vuelta Y huir, e irte Eso... pero... ¿Qué... ¿Qué mosca os ha picado? Esto es una locura ¿Cómo podemos hacer algo así? ¡Chié! Todo el mundo Escuchadme Si vamos a hacer esto Ahora es nuestra única oportunidad No tendremos una segunda oportunidad Si vamos a hacer esto Ahora Esta es nuestra última Nuestra única oportunidad No tendremos una segunda oportunidad A este ritmo Este tío se va a librar Y... Volverá a salvar gente otra vez Acabad de oír lo que este bastardo piensa De verdad Si eso ocurre Eh... Será como con Nanako-chan y con Senpai ¿Quién sabe cuánta gente inocente morirá esta vez? No puedo dejar que algo así ocurra Alguien muy cercano a mí murió Eh... Mi... Mi prima Ha muerto Creo que... Creo que tengo superioridad moral en este asunto Pero... Alguien cercano a mí murió Su... Asesino no puede ser condenado Y ahora... Eh... No... ¿Y ahora voy a dejar que lo mismo pase otra vez? No hay forma de que pueda hacer eso Es... Es simplemente... Está mal ¿Verdad? Pero... Pero... Yosuke... Pe... Pero... Yosuke Todo lo que tenemos que hacer es empujarle a la televisión Eso es lo que tenemos que hacer es empujarle a la televisión Eso es todo Hacemos esta cosa Y todo se habrá acabado Solo de empujarle Si alguno de vosotros no queréis participar en esto Simplemente abandonad la habitación No voy a forzaros a que os quedéis Por mi parte Nada podrá hacer que perdone a este bastardo Pero antes de que hagamos esto Quiero oír lo que tienes que... Quiero oír lo que piensas ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Líder? ¿Qué forma de pasar la bola? Oyee... Empujar al bastardo Meterle dentro No puedo quedarme aquí Yo me salgo para afuera Oh, espera un segundo Decisiones Straupull no hay tiempo para Straupull Tenemos que empujar gente en cosas de empujar No hay bastantes unos Creo que empujar al bastardo Ha ganado Así que Unos y tres Pa' dentro Sí Terminaremos esto Aquí y ahora Espera un segundo ¿Realmente entiendes lo que vais a hacer? Sí, matar a un tío Aunque realmente no tiene sentido Pero... Es exactamente lo mismo que Namatame ha estado haciendo Yo también odio al tío Pero realmente Hay que ir tan lejos ¿Es... Vengarse Lo correcto? Pero si no hacemos nada Él podría... Ya no tengo ni idea Ni siquiera lo sé ¿Estás seguro con esto? ¿Que le tiréis de una vez? No No podemos Tirarla de una vez Es la misma pregunta Ya hemos decidido El público ha hablado Y la gente quiere sangre Así que... Pan y circo ¿Lo dices en serio? ¿No hay ninguna otra forma? Más empujar y menos hablar ¿Qué hay de vosotras? Recordad No hay necesidad de quedarse Si no queréis Me quedaré Yo también No seré la única que salga Que se vaya de aquí Sufriría más de esa forma Si esto es lo que hemos decidido Me quedaré hasta el final Me quedaré hasta el final El poder del compañerismo Trabajo en equipo Yo también No importa como terminemos Quiero ser testigo Bueno Pues... Adentro El otro mundo Que causó Que todo esto ocurriera Seguramente puede encargarse del resto No como Dojima Que no le explicamos nunca al otro mundo Ni metemos la mano en la televisión Pero da igual Este caso Se cerrará Este caso lo cerrará La sombra Que apareció de Namatame Con esto Todo ha llegado a su fin Deberías volver A ver a Nanako Nanako-chan Nanako-chan Te hemos vengado Nanako-chan Luego lo explico De por qué Hemos llegado a una conclusión Que a lo mejor no Pero bueno Pero supongo que no Estarías Muy feliz al respecto Eres una chica tan Eres una niña Una chica tan amable Hey, ¿dónde está Teddy? ¿Se ha ido a casa? ¿Funciona en live stream? No sé ¡Teddy! Ha desaparecido Dejando una nota Detrás Voy a volver a mi propio mundo No es fácil vivir ahí Pero es mi realidad No es fácil vivir ahí Pero es mi Realidad Estoy realmente agradecido Por lo que Todos habéis hecho por mí Bueno Adiós Todo el mundo Evitó hablar Sobre el caso Y esperamos A que El duro invierno Terminara Y así El tiempo pasó Nanaco muerta Copos de nieve Muñecos de nieve Jafros probablemente No lo acabamos comprando Marzo Efectivamente Este es un final malo Y la niebla sigue Por cierto Eso es bueno E inconsistente Pero bueno La primavera Ha vuelto otra vez Ahí Nava Y nosotros Nos vamos de aquí A Okina Que haga más sol Porque esto es ridículo La residencia De Dojima Y ahora Una historia Sobre el caso De los asesinatos En serie Bueno De secuestros En serie Y asesinatos Que agitó El pueblo De Inaba La policía Ha desvelado La identidad Del sospechoso Quien se confirmó Que estaba muerto Quien se confirmó Su muerte Después de escapar Del hospital Como Taro Namatame Descartando su muerte Como Clasificando su muerte Como un suicidio La policía Ha cerrado La investigación Sin embargo La policía Todavía tiene que Anunciar La causa De la muerte Tanto de las víctimas Como del propio Sospechoso Muchos criminalistas Han Most Mostrado Sus dudas Han levantado Preguntas Sobre cómo Sus posibles Crímenes Fueron cometidos Parece que Aunque este caso Ha llegado Su fin Oficialmente Muchos de sus misterios Todavía permanecerán Para siempre Sin resolver Lo siguiente Es nuestra Eh Joder Eh Nuestro resumen En lugar del clima De la niebla Para hoy La niebla La niebla Todavía cubre la ciudad Pero debería Debería despejarse un poco No llegarse a despejar Pero debería Ser un poco más ligera Esta semana Con la llegada De la primavera Hoy y mañana Verán una cantidad Bastante ligera De niebla Como Usualmente La saturación A partir de Entonces Todavía tiene que ser Determinada Si tienen planes de viaje Por favor Tengan En mente Las Condiciones de visibilidad Ya Casi es la hora De tu tren ¿Estás listo para irte? A partir de mañana Estaré Solo en esta casa Va a ser Solitario Siéntete Libre de visitar Cuando quieras ¿Vale? Y dile Saluda a tus padres De mi parte Hey Si 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 en ese momento para para penalizarles, para... joder, sí, para tocar los huevos. ¿No crees? No sé a qué te refieres. Yo no he empujado nada. Definitivamente no. A ninguna parte. ¿Quieres ver cómo no meto la mano en la televisión porque no lo he hecho nunca? No sé a qué te refieres. Sí, tal vez empujé al tío de empujar a través de la cosa de empujar. O puntos suspensivos quedarnos callados. Pues efectivamente empujé gente en la cosa de empujar. Tal vez, ¿eh? Bueno, deberíamos irnos. Tus amigos seguro que te están esperando en la estación. ¡Venga! ¡No hagas pereza! ¡Ey! ¡Gracias, anime! ¡La venganza mola! ¡Guay! ¡Oh! ¡Escena anime! Realmente... Realmente... No vas a dejar... ¿Sabes? Ha pasado muy rápido. Se va... Va a ser aburrido sin ti aquí. Hey, nos visitarás, ¿verdad? Vendremos inmediatamente si necesitas nuestra ayuda. Cuídate. Mantente en contacto con nosotros. Te reservaré una habitación en la posada de Amagi. Y gracias, compañero. Ya no me he enterado de lo que ha dicho Josuke. Pero el juego no acaba ahora. Esto es el final. Final. Y debería haber créditos. Efectivamente. Pero... Me los voy a saltar. Si puedo. O no puedo. ¡Wiii! Todos muertos. Sigue habiendo niebla. Definitivamente es el final final del infierno. Ah, no sabía que podía poner... ¡Wiii! Maravilloso. No sé qué significan la mitad de esas cosas, pero si mantengo los estes paientos hace cosas. ¡No puedo pasar los créditos! ¡Fantástico! Pero este era... Un final malo. ¿Por qué? Hay que hacer más anime polleces para que salga el final bueno. Y cuando pasen los créditos... El único problema... Es que voy a tener que cargar la partida... No ha habido ningún punto de guardado. Hasta este punto. O sea que voy a tener que repetir todo lo que he hecho. Lo cual es definitivamente bueno. Pero final malo. Final malo mola. Y ahora continuaremos... Haciendo las cosas que hay que hacer. Pero mucha gente vio este final la primera vez. Como, pues claro que tiré al hijo de puta a la televisión. Pero no. Hay que no tirarlo. Básicamente lo que hay que hacer. Está claro. ¿Por qué anime polleces? No podemos, el típico. No podemos rebajarnos a su nivel. Etcétera, etcétera, etcétera. Ponlo a cámara rápida. No puedo. Le doy a estar y no hace nada. Nada hace nada. Select nada. Puedo hacer así. Uuuu. No. No quería retrasarlo más todavía. En el vídeo saltaré esto. Y vamos a... O haré un corte para hacer el... Continuar bien de verdad. Pero esto ha sido final malo. Final malo es bueno. Buen trabajo final malo. Qué confuso es todo. No. Gracias por ver el video.